Tú y yo arriesgamos con una simple mirada Tú y yo arriesgamos todo sin temerle a nada Me gusta tu rosa y contra mi piel Si estás conmigo tú te sientes bien Con esa timidez salvaje la ves Contigo la locura sube otro nivel Es que de todo me olvido Cuando me susurran cosas al oído Haces que yo pierda todos mis sentidos De todo me olvido Y con luz de madrugada Yo me curé por tu ventana Tus besos despertaron mis ganas Yo lo busqué y en este juego siempre ganas y se siente bien Tú me das la calma y el equilibrio que a mi alma le hace falta Cuando me caigo siempre estás y me levantas La única que aguanta Es la vida que ninguna otra se banca Ay corazón Es que tú sabes que lo nuestro es verdadero Tú me mataste con disparos entero Eres lo primero Por tu amor daría la vuelta al mundo entero Y es que de todo me olvido Al oído Al oído Así que yo pierda todos mis sentidos De todo me olvido Y con luz de madrugada Yo me curé por tu ventana Tus besos despertaron mis ganas Yo lo busqué y en este juego siempre ganas y se siente bien Y con luz de madrugada Yo me curé por tu ventana Tus besos despertaron mis ganas Yo lo busqué y en este juego siempre ganas y se siente bien Yo contigo Tú conmigo Yo contigo Tú conmigo Como luz de madrugada Yo me curé por tu ventana Tus besos despertaron mis ganas Yo lo busqué y en este juego siempre ganas y se siente bien